¿Qué horas son mi corazón? Dos de la noche, a tomar las tumbas Os de la noche en San Re delays Dos de la noche en Maraguay Ayuda a nosotros Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viarar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé que voy Me gusta la motora Me gusta todas las polillas Me gusta todo Me gusta la norte Me gusta la noche Me gusta todo ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu Que le corazón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta la cámara, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa' ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu Que le corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta suelo, me gustas tú Me gusta ménéal, me gustas tú Me gusta la colugna, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Escústas con tus malabas, escústas tú Qué �편 ya ser, yo no sé su perdi Quéбу ya ser, yo no sé plus Qué Vill packing ya ser, yo no soy perdí Period la samba mi corazón Qué voy a ser , yo no sépa Qué voy a ser , yo no séling Qué voy a ser, yo no sé porque Yo no sé perdí Period la samba mi corazón Qué voy a ser , yo no sé en razón Qué voy a ser , yo no sé más Qué voy a ser , yo no séactiv way Que a la sombra, mi corazón 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 A la vine, a la van, a la vi bomba Obla di, obla da, obla di da da A la vine, a la van, a la vi bomba A la vine, a la van, a la vi bomba Obla di, obla da, obla di da da A la vine, a la van, a la vi bomba Que a la sombra, mi corazón 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 Gracias por ver el video